Hay poder en Cristo Jesús, aleluya, alabanzas al Cordero, alabanzas al que vive Poderoso Dios, aleluya Quiero darte adoración Quiero entregar mi corazón Y mi vida puedas tú Llenarla de tu gran amor Mi boca está llena de alabanza Esto es algo especial Dentro de mí hay alguien que yo adoro Es el Hijo de Dios Quiero darte adoración Quiero entregar mi corazón Quiero darte adoración Quiero darte adoración Quiero entregar mi corazón Quiero darte adoración 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 Cuando iba a ser el templo al monte de los olivos Y con palabras vivas señales les dejo Cuando iba a ser el templo al monte de los olivos Y con palabras vivas señales los dejo El fin del mundo se acerca ya El evangelio se aprobará Ya las señales que están cumpliendo Se están cumpliendo como escrito está Querido amigo y amigo te llama No hagas duro tu corazón Venga Cristo, Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Querido amigo, Cristo te llama Ya no hagas duro tu corazón Bríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Tú eres, tú eres Señor El lirio de los valles Señor, la rosa de Sarón Tú eres, tú eres Señor El Dios de mi corazón Porque tú eres Señor El Hijo de Dios Porque tú eres Señor El Hijo de Dios El Espíritu Santo Promesa del Padre Se está derramando Bendiciones del cielo Ven contemplarte La lluvia es temprana Mensajeros del cielo Predican y cantan y oran Y una fiesta gloriosa Es aquella que vemos Como el día esplendente del Pentecostés Y una fiesta gloriosa Es aquella que vemos Como el día esplendente del Pentecostés Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Mi alma volará 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 Al son de las trompetas Mi alma volará Allá no hay tristeza Allá no hay dolor Para los leyentes Que alaban al Señor Allá no hay tristeza Allá no hay tristeza Allá no hay dolor Para los creyentes Que alaban al Señor Y vamos a alabar al Rey Vamos a alabar al Rey Vamos a alabar al Rey Vamos todos a alabar al Rey Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor Y también es mi Salvador Que Jesucristo es el Señor Y también es mi Salvador Envía tu poder 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 El fuego está cayendo El fuego está cayendo, el fuego está cayendo aquí Recibelo mi hermano, recibelo mi hermana El poder de Dios Y el poder Pentecoste, el poder Pentecoste El poder Pentecoste, el poder Pentecoste Si, si es poder de Dios El poder Pentecoste, el poder Pentecoste Pero aquí está Jesús, Él te quiere bendecir Pero aquí está Jesús, Él te quiere bendecir Aleluya, gloria a Dios, yo lo estoy sintiendo en mí Aleluya, gloria a Dios, tú lo estás sintiendo en ti Solo dale la libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Ahí está el poder de Dios Si le dan libertad, tú te gozarás Si le dan libertad, tú te gozarás Y le dan libertad, tú te llenarás Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad El poder de Dios, ahí está, ahí está Ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está El poder de Dios Siéntelo como fuego Y siéntelo como fuego Como... Llama y como fuego Y como llama y como fuego Y ahí está, ahí está Ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios 120 esperaban la promesa de lo alto 120 esperaban la promesa de lo alto Y desde el cielo, y desde el cielo Bajo el Espíritu Santo, Espíritu Santo Ven y llena este pueblo ahora, Espíritu Santo Ven y llena mi vida ahora Y llena, y llena, y llena mi vida ahora Y llena, y llena, y llena mi vida ahora En la casa de Cornelio, el fuego desearó Hablaron nuevas lenguas y el diablo se corrió Y ahora en esta iglesia, el fuego descendió Hablaron nuevas lenguas y el diablo se corrió Se corrió Satanás, se corrió Satanás Se corrió Satanás, se corrió Satanás Corre, corre Satanás, corre, corre y date prisa Que llegó el poder de Dios para darte una paliza La sangre de Cristo La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo Cristo tiene poder Ese brujo tiene que saber Ese brujo tiene que saber Que mi Jesús tiene poder Ese chamán tiene que saber Que mi Jesús tiene poder Me liberto, me liberto Me liberto, me liberto Me liberto Ahí está Ahí está, ahí está Poder de Dios Ahí está, ahí está Ahí está Poder de Dios Elías desafió a los profetas de Baal Elías desafió a los profetas de Baal Allí en Montecarmelo Ahí en Montecarmelo Elías puso leña Va, puso el fuego Elías puso leña Dios va, puso el fuego Y ahí estaba el poder de Dios 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 Aquí está el poder de Dios Solo dale la libertad Libertad al poder de Dios Aquí no estamos en misa Ni en rezo de cuarenta días Aquí se alaba el Padre Aquí se alaba el Hijo Aquí se alaba el Santo Espíritu de Dios Aquí se alaba el Padre Aquí se alaba el Hijo Aquí se alaba el Santo Espíritu de Dios Espíritu de Dios Sácame a danzar en espíritu y en verdad En espíritu y en verdad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad La libertad Libertad al poder de Dios Libertad al poder de Dios Libertad al poder de Dios Libertad el poder de Dios Y eran tres hebreos en un horno de fuego Y eran tres hebreos en un horno de fuego Y ahí estaba el poder de Dios 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 Sadrach, Mesad y Yad, Venego Sadrach, Mesad y Yad, Venego Y ambos se paseaban en un horno de fuego Y ambos se paseaban en un horno de fuego Y ahí es el poder de Dios Ahí estaba el poder de Dios Ahí estaba el poder de Dios Ahí estaba el poder de Dios Aquí está 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 el poder de Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Libertad el poder de Dios Libertad el poder de Dios Libertad el poder de Dios Por el día columna de nube Por el día columna de nube Por la noche columna de fuego Y fuego pentecosté Fuego pentecosté Fuego pentecosté Fuego pentecosté De la cave San los pies 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 A que fuego pentecosté Siente el fuego pentecosté Siento fuego pentecosté Si en tu fuego me desconté, se la acabe, están los pies, se la acabe, están los pies Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad Y ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad De la libertad, solo dale la libertad Libertad, libertad, libertad al poder de Dios Libertad, libertad, libertad al poder de Dios Elías puso leña, Jehová puso el fuego Elías puso leña, Jehová puso el fuego Y ahí estaba el poder de Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Daniel en el pozo de los leones Daniel en el pozo de los leones Y nada le hicieron, y no se lo comieron Y nada le hicieron, y no se lo comieron Ahí estaba el poder de Dios Aquí está, aquí está, aquí está el poder de Dios Aquí está, aquí está, aquí está el poder de Dios Unción, poder y gloria Función, poder y gloria Función, poder y gloria Función, poder y gloria Y si es poder de Dios Si, si es poder de Dios Si, si es poder de Dios Si, si es poder de Dios Y mira como se pasea Rubio de Galilea Y mira como se pasea Galilea se está paseando Por aquí se está paseando Por allá se está paseando Por aquí se está paseando Allá se pasea por los candeleros 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 Si, si es poder de Dios Si, si es poder de Dios Si, si es poder de Dios Y si se puede, si se puede, lo que se puede Alabar a Dios en medio de la prueba Alabar a Dios en medio de la prueba Dame la fuerza, olas del búfalo Dame la fuerza, olas del búfalo Vine a buscarla, sin ella no me voy Yo vine a buscarla, sin ella no me voy Pelea por tu bendición, pelea por tu bendición Pelea por tu bendición, pelea por tu bendición Entre luchas y en prueba, estamos en victoria Aunque en lucha y en prueba, estamos en victoria Aunque al diablo no le guste Estamos en victoria En victoria Si, si es poder de Dios Si, si es poder de Dios Si, si es poder de Dios Yo siento una mano poderosa Yo siento una mano poderosa Una mano poderosa Yo siento una mano poderosa En la mano, la mano de Jesús En la mano, la mano de Jesús En la mano, la mano de Jesús ¡Yo siento una mano poderosa! Yo siento una mano poderosa Yo siento una mano poderosa Yo siento una poderosa En la mano del Espíritu Santo en la mano del Espíritu Santo y déjalo que te toque, que te toque, que te toque y déjalo que te llene, que te llene, que te llene y déjalo que te bautice, te bautice, te bautice y déjalo que te toque, que te toque, que te toque, que te toque el poder de Dios que te toque el poder de Dios, que te toque el poder de Dios, que te toque el poder de Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Libertad, solo dale la libertad Fuego de Jehová, juego de Jehová, está cayendo ya Bienvenido, bienvenido, bienvenido Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido, bienvenido Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido, bienvenido Espíritu Santo No dale la libertad, solo dale la libertad Fuego de Jehová, fuego de Jehová, fuego de Jehová Está cayendo ya, fuego de Jehová Fuego de Jehová, fuego de Jehová, está cayendo ya Se metió, se metió, se metió al poder Se metió, se metió, se metió al unción Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Si le das libertad, tú te gozarás Si le das libertad, tú te llenarás Si le das libertad, tú te gozarás Si le das libertad, tú te llenarás Libertad, libertad, libertad Poder de Dios, libertad, libertad Poder de Dios, si le das libertad, tú te gozarás Si le das libertad, tú te llenarás Si le das libertad, tú te gozarás libertad 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 poder de dios libertad 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 poder de dios Fuego de kioba, fuego de kioba, fuego de kioba, está cayendo ya Solo dale la libertad 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 poder de dios Danza, 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 para kioba Danza, 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 para kioba Danza en el Espíritu, danza, 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 danza para Jehová Abre tu boca y alaba Jehová Abre tu boca y alaba Jehová Danza, 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 danza Danza, 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 danza para Jehová Ahí está, ahí está, ahí está, poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está, poder de Dios Se pasea, se pasea el rubio de Galilea Se pasea, se pasea el rubio de Galilea Y déjalo que te toque, que te toque, que te toque Y déjalo que te toque, que te toque, que te toque Danza, 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 danza Arasquiova, David danzaba, la arpa tocaba, David danzaba, la arpa tocaba y danzaba y el arpa tocaba Y danza, la arpa tocaba Danza, 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 danza Para Kioba, danza, 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 danza Osaraba, osaraba, danza, danza Osaraba y rebbes tiraba Juego de Kioba, fuego de Kioba Ahí está el fuego, ahí está el fuego Siente el fuego, siente el fuego Ahí está el fuego, ahí está el fuego Ahí está el unción, ahí está el poder Danza, 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 danza para Jehová Danza, danza, solo dale la libertad, dale la libertad Dale la libertad al poder de Dios Déjalo que te lleve, deja que te lleve el poder de Dios Deja que te lleve, ahí está el poder, ahí está la unción Danza, 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 aquí va Jesucristo es nombre, Jesucristo es nombre Sobre, pronombre, en su nombre hay poder En su nombre, poder, en su nombre Hay poder, en su nombre, de él Hay poder, Pentecoste, el poder, el poder, el poder, el poder Pentecoste Danza, 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 aquí va Danza, 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 aquí va Abre tu boca y alaba tu boca, abre tu boca y alaba Jeová Cierra tus ojos y alaba Jeová Cierra tus ojos y alabajaba Bienvenido, bienvenido, bienvenido Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido, bienvenido Osiraba y rebebe, siraba Ay, rababa, ay, rababa Osiraba, ay, rababa Osiraba y ramama Osiraba, osaraba Osiraba, ay, rababa Juego de kioba, fuego de kioba Osiraba, siraba y rebebe, siraba Osiraba, ay, rababa Ahí está el fuego Osiraba, ay, rababa Osiraba, ay, rababa Juego de kioba, fuego de kioba Osiraba, siraba y rebebe, siraba Ay, rababa, ay, rebebe, ay, rababa Osiraba, ay, rababa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gloria al Cordero! ¡Gloria al Cordero! ¡Aleluya! 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 ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria al Cordero! ¡Aleluya! 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 ¡Oh, hay libertad para alabar a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Abre tu boca, suelta tu lengua! ¡Aleluya! 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 ¡Oh, gloria a Cristo Jesús! ¡Aleluya! ¡Oh, has intentado todo para ser libre y no has podido! ¡Pero hoy vas a ser libre por el poder de Dios! ¡Aleluya! ¡Porque el Cristo que predicamos! ¡Aleluya! ¡Tiene poder! ¡Se levantó! ¡Al tercer día resucitó! ¡Se levantó! Espíritu de Dios, llena todo este lugar, desciende una vez más.